Música Quería ahora entrar en la palabra, nos corre el tiempo, reunión un poquito particular porque nos espera la reunión de la 19.30, se acerca el momento, entonces tenemos que apurarnos y voy a pedir que vaya a su Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo número 2. Dice así la palabra del Señor, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí, también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, Dios conmigo, ya no tienen vino. Se le acabó la cuerda, ya no tienen. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? La reina Valera le dice, mujer, mi hora no ha llegado, todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias. En cada una cabían 100 litros. Llenen de agua las tinajas. 600 litros de agua. Hay que trabajar, hay que llenarlas. Y la llenaron, más o menos, hasta ahí nomás. Yo creo que adelante es su mano al cielo. Y conmigo la llenaron hasta el borde. Y conmigo, año 2021, vendrá una bendición desbordante. Diga conmigo, desbordante. Diga de nuevo conmigo, desbordante. Hay una bendición desbordante. Contarle, hermano, que la palabra del Señor encontramos, como a veces hay medidas que encontramos en la palabra del Señor. Génesis capítulo 15 y 16, yo voy rápido a causa del horario. Cuatro generaciones después, tu descendiente, le está hablando el Señor Abraham. Cuatro generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar. Porque antes de eso, no habrá llevado al colmo la iniquidad de los habitantes, de los amorreos. O sea, el Señor le dice, tú, tu linaje, los tuyos, van a poseer esta tierra. No ahora, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de ellos. Uno ve y encuentra que hay medidas, hay medidas de bendición y hay medidas de maldición. Vemos un año que se fue y un año que aproxima con muchas incertidumbres. Vemos cómo la maldad ha aumentado. Vemos cómo se ha probado, legalizado, que se pueda matar a un niño en el vientre de su madre. Y más allá del tema puntual que tanto nos ha afectado como el aborto, vemos cómo se aceptan cosas que hace años, poquito tiempo atrás, no se aceptaban. Ya hay parte del pueblo que no es inmoral, peor, es amoral. Porque no le importa si roban, si hacen, si mienten. Si un día dicen una cosa, si otro día dicen otra. A lo bueno le llaman bueno, a lo malo le llaman malo. Yo no me voy a traer una palabra de condenación, al contrario. Es una palabra de bendición. Hay un cúmulo de cosas que se van amontonando. Apocalipsis capítulo número 5, me gustaría tener más tiempo para explayarme. Es una visión celestial que tiene el apóstol Juan. Y él ve la adoración celestial y hace una descripción. Luego de que se presentara allí, usted lo va a ver en su casa. Un rollo que contenía, perdón lo simple de la explicación, pero el futuro de la humanidad. Hice la palabra que solamente Jesús fue encontrado digno de abrir ese rollo. Versículo 16, perdón, versículo número 8 dice, cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas. Diga conmigo, llenas. ¿Cómo estaban las copas? Llenas. ¿Hasta dónde llenaron las tinajas de piedra los ayudantes de Jesús? Hasta el borde. Estaban llenas. Esas son las oraciones del pueblo de Dios. Yo quedo delante de su mano al cielo. Este año vamos a llenar las copas de oración. Hermano, cada oración que has hecho, aún la que todavía no has visto, la respuesta no cayó en saco roto. Hay ángeles que la han llevado delante del trono del Señor. El Señor las tiene guardadas. El Señor la está cuidando. Se están acumulando, se están acumulando, se están acumulando. Van a llegar al borde en el nombre de Jesús. Y cuando ese borde se llene, va a rebalsar una bendición grande, una bendición desbordante. En el nombre de Cristo Jesús, aumenta la maldad. Vemos que la oscuridad se vuelve más densa. Pero Romanos capítulo número 5, versículo número 20, dice que por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, la ley mostró lo grande del pecado. Puso en contraste lo falto que era el ser humano. Inclusive la humanidad pecó mal. Pecó aún más. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y yo quedo delante de su mano al cielo. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Se lo voy a repetir de nuevo. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Cuando el pecado abunda, sobra, abunda la gracia. La maldición tiene un techo, tiene un límite. Pero la bendición sobreabunda. Bendito sea el nombre del Señor. Declararle este año 2021 que será un año de sobreabundancia, de gracia en el nombre de Jesús. La presencia del Señor está acá. Hay una gracia sobrenatural, sobreabundante. Yo pregunto, me pregunto quizás. ¿No será que llegó al colmo el sistema? ¿No será que llegaron al colmo? ¿No será que llegaron al colmo? Y este año vamos a ver la gloria de Dios derramarse sobre nuestra nación. Como nunca antes. Hermano, no tenga miedo. Cuando haya cambio, aumenta la maldad. Se dicen tantas cosas de esto, de lo otro. Yo no sé lo que trae el futuro. No sé cómo será la metodología del 20, 21. Pero estoy convencido que tendrá la forma de un milagro. Bendito sea el nombre del Señor. 2020 fue un año difícil para muchas familias. Pero año 2021 será un año de restitución. Porque toda la semilla que te quedó pendiente en el 2020, en el 21, verá la luz. Y se juntará con la bendición del 21. No, una cosecha sobreabundante. Viene el que lo crea, que diga amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que me levante su mano. Deuteronomio 28, número 11. Y tome para usted esta palabra. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre. En el fruto de tu bestia. En el fruto de tu tierra. En el país que el Señor juró que te iba a dar. Va a haber bendición en tu territorio. Vamos a ver la gloria de Dios. No decimos que todo va a ser color de rosa. Sino decimos que vamos a ver la gloria manifestarse de Dios. No le tenemos miedo a las tinieblas. Porque en las tinieblas es donde la luz brilla mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos mirar con fe al 2021. 2021, 2021 te miramos a la cara. Y en la confianza en que está nuestro Señor. Sosteniéndonos. Decimos que a pesar de que suceda esto. Los otros digan, yo no sé. Usted no tenga miedo. Usted no tenga miedo. Es más, dice el Señor. Que cuando pasen esas cosas. Nosotros tenemos que alzar nuestro rostro. Porque nuestra redención está cerca. Viene una manifestación de la gloria de Dios. Una sobreabundancia de gracia sobre tu vida. Sobre tu familia. Mirá. Sé que quiere decir rebosante. Que excede tu capacidad. Que se sale de los límites o de medida. Yo quiero levantar su mano al cielo. Es tanto lo que tiene Dios para darnos. La maldad tiene una medida. La gracia sobreabunda esa medida. La capacitación del Espíritu Santo de Dios. Te va a llevar a hacer cosas. Que no podés hacer. Por lo que viene de parte de Dios. Es mayor que nuestra propia capacidad. Porque nadie se gloríe. Porque la gloria será del Señor. Dios nos va a usar. Dice el apóstol Pablo. Que en vasos frágiles de barro. Como es usted. Como soy yo. Hay un tesoro grande. Se va a manifestar. En Córdoba. En Argentina. El poder. La sobreabundancia de Dios. En su pueblo. En el nombre. De Cristo Jesús. Yo quiero que. Usted se anime. Y le cree a Dios. Y quiero volver a la historia. De Juan capítulo número 2. La llenaron hasta arriba. Se quedaron. Se quedaron sin el vino. Estamos en este séptimo día. Donde nosotros estamos llenando. Las tinajas. Con agua. La excelencia de esta gente. ¿Por qué llenarla hasta el tope? Lo que hacía falta era vino. No agua. ¿Y por qué llenarla hasta el tope? Y Jesús te dice. Llená. Las tinajas que están afuera. Tinajas eran seis. Número de hombre. De piedra. Simbolismo de la Biblia. Ahora humana. Ellos hicieron lo que pudieron. Hoy nosotros estamos llenando. Unas tinajas. De agua. Estamos haciendo lo que podemos. Y que en este 2021. Te encuentre. Dando tu mejor esfuerzo hermano. Sirviendo al Señor. Hacelo de manera excelente. En el área que vos servís. Mamá. Papá. Criá a tus hijos. De manera excelente. Le pedimos al Señor. Que seamos mejores hijos. Mejores. Mejores siervos del Señor. Mejor padre. Mejor trabajador. Seamos excelentes. Aunque no entendamos. Vayamos y llenemos. Las tinajas. Yo no sé cuál es la tinaja de piedra. Que te toca llenar. Quizás es quererle. Apostarle al Señor. En la familia. En un trabajo. Volver a emprender. Volver a creer. Perdonar. Pero usted vaya. Y llénela. Entréguese al máximo. Y Jesús le dijo. Ahora saquen un poco. Y llévenlo. Al encargado del banquete. Y así lo hicieron. Y el encargado del banquete. Probó el agua. Convertida en vino. Sin saber. De dónde. Había. Salido. Aunque sí. Lo sabían. Los sirvientes. Que habían sacado el agua. Yo voy a ver. Que levante la mano al cielo. Que ve que pasen. Todo el resto del equipo de alabanza y adoración. Aleluya. Para los que trabajan. Para el Señor. Habrá una fuente de conocimiento. Dios te va a usar para bendecir. A los que no saben. Este mundo. Los especialistas. Los encargados. No van a saber. Pero la gracia de Dios. La sobreabundancia de Dios. Se manifestará en el pueblo. Miren lo que dice entonces el especialista. El encargado. Todos sirven el primero. El mejor vino. Y cuando todos han bebido mucho. Sirven el más barato. El mundo se queda. Sin respuesta. Se quedaron sin vino. Capaz que llegaron al colmo. Llegó al colmo un sistema. Que empobrece. Que maldice. Pero hay una generación. De hijos de Dios. Dispuestos a tomar el relevo. Y decir acá vengo. A traer un vino mejor. Yo solamente le creía al Señor. Yo hice una locura. Yo fui y llené las tinajas de piedra. Usted vaya. Yo tengo que ir. Toda cita con la vida. Tenemos que ir y llenar cada uno su asignación. Cada uno su tinaja. Que el que se encarga. De convertirla en vino. Es el Señor. Y será mucho mejor. Lo que viene en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pasó en el nombre de Jesús? Se habla tantas cosas feas sobre nuestra tierra. Se le dice país enviable. Acordándose de un futuro que hace un tiempo. Y ya bastante. Fue próspero. Pero nosotros creemos. Tomado de la mano del Señor. Que una gracia sobre abundante. Vendrá sobre tu vida hermano. Sobre tu familia. Y te llevará un tiempo de bendición. Y lo mejor es lo que viene. Viene un vino nuevo para tu vida. Viene el nuevo vino. Un vino desbordante. Trabajá. Créale en el Señor. Hacé hasta el máximo. Que Dios te dará. Lo que aún no podés contener. Para que lo des a los demás. Bendito sea. El nombre del Señor. Si lo crees. Decí conmigo. Amén. Bendito sea Jesús. Y ponete de pie. Aleluya. Orra, mamá. Cállate de pie.